Y nuevamente un viernes más en directo tenemos una cita con este mirador en Radio Torre Pacheco y damos la bienvenida a Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, aquí contigo. Bueno, muchas gracias Miguel, claro, aquí en directo, que es una maravilla estar en directo, ahí me gusta más. Bueno, pues mi padre estuvo allí, es el título de que ya nos anticipabas la pasada semana que vas a leer este viernes y bueno, pues ahora llega el momento de escucharlo. Muy bien. Así que Miguel, cuando quieras. Muchas gracias. De los fastos del día de, el ya famosísimo desembarco de Normandía, aún quedan algunos ecos que van llegando amortiguados por el paso de la efemérides. Que las efemérides marchan unas sobre las otras implacablemente. Nos hemos convertido en consumidores de efemérides. Y somos una sopa genética de efemérides. Una sopa con la que empastamos nuestro hipotálamo, haciéndolas desfilar cada año, cada cinco, cada diez. Como debe ser una perfecta sucesión de hechos y desechos. Ese día, el 6 de junio del 44, abrió el principio del final de una abominable guerra que cegó millones de vidas y dejó un holocausto para vergüenza de la humanidad, de racismo, prepotencia y violencia, y rabiosa xenofobia sobre el resto de los pueblos europeos. Muchos de los anteriores luchadores del bando republicano de nuestra guerra civil se habían enrolado en la resistencia francesa contra el nazismo invasor. Y otros trabajaron para el ejército expedicionario británico en el continente por el mismo motivo. Como mi padre, antes del desastre de Dunkerque, tan tocado de perfil en lo de su efemérides pre-normándica, por cierto. Todos lo hicieron luchando por la libertad, naturalmente, pero también pensando que aquella era todavía su guerra contra la tiranía en su patria, contra el golpista Franco, que había perpetrado un sangriento levantamiento militar con la ayuda de las fuerzas fascistas europeas, Italia y Alemania. Y pensaron que su participación activa iba a permitirle volver a sus casas, a sus familias, a sus trabajos y sus tierras. Porque creyeron a pie juntillas que la derrota del fascismo en Europa suponía la derrota del fascismo en España. España también es Europa, se dijeron a sí mismos. Craso error. Tras Normandía y la retirada germana de Francia, una parte de las fuerzas españolas en el exilio, que lucharon codo con codo con ellos contra el nazismo, creyeron que el fin del franquismo estaba cerca. Y lo mismo que ayudaron a liberar Europa, decidieron no quedarse quietos en cuanto a su patria, a España. La UNE, Unión Nacional Española, planteó una invasión desde Francia a través de los Pirineos, en una acción sorpresa a través del Valle de Arán, como punta de lanza y para establecer una cabeza de puente que le sirviera a las tropas aliadas para dar la batalla al resto del fascismo europeo en el golpista franco. En octubre de 1944, 4.000 españoles volvieron a plantar cara a la dictadura de su patria. Pero fueron traicionados por las propias fuerzas democráticas a las que ayudaron contra Hitler. Los abandonaron a su suerte, incluso ni siquiera les cubrieron su retirada. La repercusión en la España sometida fue nula, por silenciada. La penuria, el hambre y el miedo, los fusulamientos masivos y las persecuciones, el racionamiento y la escasez, no dejaban lugar más que para sobrevivir en silencio y sin abrir la boca, ni para hablar, ni para comer. Tampoco en Europa tuvo eco alguno. Se sentían demasiado avergonzados y con sentimiento de Kulka como para airearlo. A partir de ahí, el fascismo español sobrevivió en la Europa democrática presentando a su generalísimo como un político neutral e imparcial que había librado a España de la locura de la Segunda Guerra Mundial. Chidón con la Guerra Civil, claro. Había que desprenderse de las apariencias fascistas y resaltar la base católica y de tradición. Faro espiritual de Occidente, se decía. No, incluso haciendo declarar al mismísimo Franco que el régimen que había salido de la guerra nada tenía que ver con el fascismo. De fachatez pura. Incluso dijo que España era una democracia orgánica y católica. No me invento nada. Esto se publicó en United Press el 7 de noviembre del 44. Por eso digo que el día de aquel no llegó a España. España fue abandonada a su suerte. Y si no llegó, tampoco tenía que haber llegado ahora. Que lo celebren los que tuvieron motivos para ello. Normandía fue un momento crucial para Europa, pero no lo fue para España. Y pienso que estos factos recientes se los tenían que haber guardado para ellos. Y nuestros políticos, por puñetera coherencia, deberían de haber declinado diplomáticamente la invitación de asistencia. Con una simple nota. Los nuestros dieron la cara en su momento, pero ustedes nos dejaron fuera, esperando. Así que nada tenemos que celebrar, salvo los 40 años de dictadura a la que ustedes nos sometieron. Nos condenaron, perdón. Con esa nota hubiera bastado. Ya saben lo de a buen entendedor. Y se lo dice a ellos, si es que les llega, y a ustedes, si es que se lo hacen llegar. Un hijo de un aviador que luchó por la república y por ellos. Y que estuvo allí, derrotado y exiliado. Que tras haber hecho noche sobre la tumba de Antonio Machado, en el hoy tan conocido y celebrado cementerio de Colliur, pasó también por el no menos reconocido y festejado campo de refugiados. Mejor concentración. De Argelet-Sugmet. Antes de enrolarse como colaborador para el cuerpo expedicionario británico en Francia. Y ser abandonado en las playas de Dunkerque, donde apresado por los nazis, fue recluido en Saint-Nazaire para, en su envío al campo de exterminio de Mauthausen, fuera desviado para ser exterminado por los suyos propios en los campos de trabajo forzados franquistas. Una gentileza de Hitler al caudillo. Así que no me vengan con cuentos, celebraciones, ni efemérides. Que se los metan por donde amargan los pepinos. Por favor. Bueno, pues acabamos de escuchar el artículo que ha escrito Miguel Galindo. Mi padre estuvo allí y luego nos lee aquí en directo en El Mirador, en Radio Torre Pacheco. Bueno, pues vamos a la continuación, Miguel. Vamos a leer los comentarios que han llegado a través de tu blog. A ver qué opinan tus seguidores. Pero antes, que no se me olvide, tienes que mandar un saludo, Miguel. Sí, es cierto. Tengo que mandar un saludo. Creo que a Alemario. Sí, nada más y nada menos. A un amigo, pues... A un viejo amigo, de niños de mi pueblo, José Alberto Bernardo, que, bueno, pues leyó el artículo. Dice que lo leyó en la opinión. Bueno, imagino que sería la opinión digital. Y que, bueno, y me manda un saludo en recuerdo a mi padre y en recuerdo a nuestros viejos tiempos de posguerra. Así que yo quiero también devolvérselo desde aquí con el cariño, pues, de todos los que hacemos este programa. Estupendo. Yo también me uno a ese saludo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a leer los comentarios. El primero es de María. Dice así. He de decirte una cosa, amigo mío. Yo de política y de hazañas bélicas suelo pasar. Sin embargo, este me ha gustado un montón. ¿Y sabes por qué? Pues porque en parte de nuestra historia, aunque desgraciadamente desconocida, pero sobre todo porque afecta a gente que conocimos, como tu padre, por ejemplo. Pues sí, efectivamente. Claro, esto cuando, estas efemérides que celebra Europa y todo Occidente y Norteamérica, porque participaron en ello, de liberalización, pues todo esto a mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque de España se olvidaron. Pero me hace mucha menos gracia, muchísimo menos, cuando gente como mi padre estuvieron colaborando e incluso luchando con ellos codo con codo contra el fascismo. Y los abandonaron de mala manera, por intereses. Por intereses geoestratégico-políticos. Por eso pienso como pienso y soy como soy y no creo en la política. Vamos ahora con otro comentario. Es de Celestino. Es verdad, no hace mucho nos estuvieron caneando el cerebro con lo de Dunkerque, con película conmemorativa y todo. Ahora, poco después, con lo del desembarco de Normandía y así el famoso día de y demás. Pero no lo había visto yo desde el prisma que tú nos pones ante los ojos en tu columna. Muchas gracias. No hay de qué. Pero esto fue lo que hubo. Lo que pasa es que la historia se ha contado durante 40 años de franquismo. Pues aquí, lógicamente, eso no se podía decir. Ahora ha salido algo de lo del Valle de Ará poquita cosa. Y claro, nuestras queridas y amigas y hermanas democracias occidentales pues tenían esa vergüenza moral encima como para reconocerlo. Pero ellos nos condenaron a 40 años de franquismo. Del fascismo que sin embargo pues liberaron a Europa. Pero además con el pecado llevan la penitencia como decía mi abuela. Porque si nos fijamos ¿Quién ha venido a conmemorar con la reina de sombrero de Inglaterra y compañía los factos y efemérides del famoso día de Trump? Y Trump es más nazi que el propio Hitler. Fijarse en lo que es la política. Vamos ahora con el comentario de Montse. Fíjate, catalana de aquí que soy yo y no me había enterado que hubo un intento de reconquistar España para la república por mi propia tierra Cataluña a través del Valle de Arán es vergonzoso como se nos oculta la historia. Dice Mondo que la responsabilidad tan solo es nuestra. Pues sí que también es nuestra claro que sí. Por supuesto que también es nuestra. A nosotros nosotros hemos estado sometidos pues a casi medio siglo de ignorancia y de una historia pues reconstruida o como se dice ahora deconstruida. Pero en fin llevamos también otros tantos casi de democracia y no hemos hecho nada nada para recuperar la auténtica historia y para honrarla. No hemos hecho nada. ¿De qué se preocupa la gente? Tú mismo mira a tu alrededor de qué se ocupa y se preocupa la gente. De la cultura no. De la historia menos todavía. pero sin embargo esto fue así y murieron miles de personas y dieron su sangre por algo que nosotros ahora despreciamos. Lo siento siento ser tan duro y tan crudo pero es la verdad. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. ¿Tú sabes por qué tanta efeméride en Europa y aquí en España apenas débiles secos pero sin decir toda la verdad? Te lo puedes imaginar primero porque aquí pusieron en cuarentena al fascismo que exterminaron en el continente y segundo porque el nazismo al que vencieron se parece demasiado a las maneras que hoy se usan para con la democracia. Así mismo subió Hitler al poder. Así subió Hitler al poder exactamente así mismo y ahora mismo pues hay unas connotaciones con 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 cómo se 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 formó la segunda guerra mundial unas connotaciones y unos paralelismos que da auténtico miedo lo que pasa es que ha pasado casi un siglo y nos han borrado la historia de la cabeza entonces estas generaciones están permitiendo digo permitiendo los mismos errores con que llevaron a Hitler al poder democracias caducas enfermas pero democracias al fin y al cabo y gente que utilizaron y usaron la democracia para obtener el poder absoluto y llevar al desastre a todo un continente con millones de muertos eso se forjó en una democracia que no se nos olvide vamos a darle el comentario de Mercé mi tía abuela se encargó de ilustrarme de todo lo que cuentas tú hoy en tu artículo con todo detalle él sabía más de lo que se podía decir en la época pero lo transmitía a través de su experiencia de su medido escepticismo cuando hablas de la historia reciente siempre me haces recordarla hombre pues claro tú tuviste a una persona cerca de ti que no solamente todo aquello lo vivió sino que lo conservó lo conservó no pudo decirlo en su momento aunque por lo que tú nos cuentas de ella lo transmitía continuamente y hombre pues tú fuiste testigo excepcional de ello pero ten en cuenta que como tu tía abuela que seguro seguro además era una persona excepcional con tu tía abuela hubo muchos millones en España y fuera de España forzados por las circunstancias que sufrieron aquello y yo creo que para nada me temo que para nada dado lo que hoy estamos viendo pues vamos a leer el comentario de Jerónimo porque precisamente habla de lo que estás comentando en mi familia siempre me han contado que mi abuelo al igual que tu padre tuvo que cruzar los Pirineos con los restos del ejército republicano derrotado al igual que tu padre luego dicen que se enroló en la resistencia francesa luchando contra el mismo fascismo que aquí lo que no sabía era como las democracias europeas nos traicionaron gracias por contarlo no hay de que pero yo doy las gracias por repetirlo si lo repetís yo creo que esto no es cuestión de contarlo es cuestión de repetirlo que se entere todo el mundo vamos a ver la primera fuerza de choque que liberó París del nazismo de los alemanes la famosa liberación de París ¿eh? ¿a quién utilizaron como fuerza de choque? que son los que más mueren y los primeros que ¿eh? a la novena la novena era la división de republicanos españoles que lucharon con ellos contra el nazismo ¿eh? y que habían huido de aquí tras perder la guerra civil la novena eran republicanos españoles y murieron por Europa creyendo que luego Europa ¿eh? que se había liberado del fascismo liberaría España no lo hicieron y la gesta de la novena en Europa ha estado callada casi 40 años porque los avergonzaba pero la cuestión es que eso se hizo público y se destapó y se le dio cierta ¿eh? cuando lo de Dunkerque que también se hicieron sus celebraciones la liberación de París y nuestro propio rey ¿eh? fue a honrar o sea a los republicanos españoles ¿eh? parece un contrasentido ¿verdad? la corona honrando a republicanos muy bien pues lo hizo aquí en España aparte del fútbol y la fiesta y el circo ¿nos enteramos de eso? ¿hicimos algún comentario? ¿hicimos una efeméride de ello? no entonces nosotros somos los verdaderos responsables de lo que nos pase continuamos ahora con el comentario de Pilar creo que tu padre cuando lo desviaron a Madhausen para reinviarlo a España lo mandaron al campo de trabajo de la línea de la concepción ¿no? en las fortificaciones de Franco es que estaba haciendo para tomar Gibraltar algo he leído o he oído de eso sí, sí, sí efectivamente lo mandaron allí y allí pues salvo que bueno los campos de trabajo eufemísticamente de Franco pues eran mataderos donde los prisioneros republicanos pues allí acababan sus vidas porque eso era así entonces Franco se vio apoyado bueno neo apoyado por Hitler lo de Endaya también es un cuento que nos han contado que no fue como nosotros decimos pero en fin él se vio en el eje de los fascismos europeos Hitler arrasaba dijo bueno yo vamos Gibraltar lo conquisto yo con la ayuda de esta gente en un plis plas y entonces empezó a fortificar la línea de la concepción porque iba a tomar Gibraltar por supuesto al final no lo tomó pero allí murió mucha gente y mi padre mi padre salvó el pellejo y por lo tanto mi hermano y yo y nuestra descendencia hijos y nietos existimos gracias gracias a que mi padre era un hombre culto porque el comandante del campo que tenía visión de futuro tenía hijos allí en el campo viviendo en su residencia y y hablaba con sus oficiales de que el futuro en España estaba en los idiomas aquel hombre era un un iluminado estaba en los idiomas y que había en la nueva España había que enseñar idiomas aquello era impensable con Franco entonces alguien le sopló pues tenemos en el campo a un republicano que después de esta guerra se largó a Francia hizo parte de de la segunda guerra mundial estuvo con los ingleses colaborando total que sabe francés e inglés y entonces lo que lo cogió pues como como educador o preceptor de de sus hijos para que le enseñara rudimentariamente pues esas dos idiomas y eso le salvó el culo a mi padre entonces yo tengo que honrar la cultura aunque no haya estudiado porque le debo la vida está clarísimo Miguel sobre todo en tu caso ¿verdad? y el de tu hermano claro bueno vamos ahora con el comentario de Ginés quiero enviar de aquí un homenaje al grupo de los Alcázares Ecocultura que está rescatando cuidando y divulgando nuestra historia no solo la nacional sino la participación de personajes paisanos nuestros cuando la administración hace olvido de la historia y la desprecia esta gente la descubre y bueno y la misma deberían estar enseñándola en colegios institutos y universidades bien por ellos muy bien claro que sí pues mira la ecocultural Antonio Zapato ha estado aquí precisamente en más de una ocasión compartiendo mesa es un buen amigo y bueno esta gente esta gente lo que está haciendo es envidiable lo que está haciendo es envidiable está rescatando y conservando historia europea historia española y nuestra propia historia de nuestros propios vecinos que estuvieron y fueron como mi padre y sin embargo lo están haciendo solo no tienen el apoyo de ningún patronato mal llamado de cultura de ningún ayuntamiento de la zona y están haciendo una labor cultural impresionante ahí ahí es donde vemos ahí es donde vemos lo que está ocurriendo eso debería de ser obligación de de los propios ayuntamientos y de la propia administración pero no es de ellos es de cuatro voluntarios que se preocupan de eso mientras los otros están viviendo y cobrando de nada y por nada en fin vamos a se me va se me va el ovillo si se te va el ovillo y nos falta tiempo Miguel vamos con el comentario de Carmen desde luego tienes tus razones para relativizar todos estos fastos políticos europeos con respecto al fin de la segunda guerra mundial es lo que tú cuentas en tu artículo no se cuenta en las celebraciones de las efemérides europa traicionó a los republicanos que le ayudaron y engañó a españa después justificando una dictadura de corte fascista si si vamos a ver europa clarísimamente europa y norteamérica eh los aliados famosos traicionaron a españa y a todos los españoles si no hay que darle vuelta limpiaron a europa del fascismo menos en españa que lo dejaron que lo dejaron para hacer contrapeso al estalinismo que estaban haciendo de sus propios aliados o sea que que puñetas tenemos que agradecerle nosotros todo lo contrario todo lo contrario deberían de tratarnos mejor que nos trata vamos ahora con el comentario de lorenzo aquí en esta españa izquierdo sanchista como tú dirías también ha celebrado toda la cultura progresista perenigrinando con alaracas a coliú y haciendo actos floridos en la tumba de antonio machado pero imagino que tú pensarás un poco o mucho de otra manera ¿verdad? si en fin esos viajes son de selfie oigo usted va a haber fotos si ah entonces si voy si no hay fotos no voy en fin yo me cisco en todas esas cuestiones y perdón y perdón porque esta gente la desgracia de aquellas personas y el sufrimiento de aquellas personas la están utilizando para su propio lustre personal dicho queda vamos ahora con el último comentario es de Soraya dice así lo de los campos de refugiados franceses como el que se cita de Argel me recuerda a los que hoy tenemos en las fronteras de nuestra Europa nada o poco han cambiado las cosas los más desgraciados son tratados como apestados por los demás afortunados aunque todos en europeos el pago que recibieron los nuestros fue ignominioso pero eso no se cuenta en los libros de historia no eso no se cuenta ni se va a contar vamos a ver eso fue una realidad fue la puñetera verdad pero eso no se va a contar como tampoco se va a contar lo que nosotros estamos haciendo con nuestros campos de concentración en nuestras fronteras europeas y utilizando el mar Mediterráneo para tapar con agua los cientos de personas que estamos enterrando ahí para que no lleguen a nuestras costas eso no se va a escribir en los libros de historia pero está ocurriendo bueno pues mi padre estuvo allí el artículo que nos has leído en directo en Radio Torre Pacheco Miguel y ahora bueno después de leer los comentarios vamos a adelantar el próximo programa el último viernes el último de la temporada que luego pues tus seguidores te podrán seguir de otra forma ¿no? a través del blog siempre eso no cambia eso sigue funcionando exactamente bueno pues ya vamos a conocer el título y es una pregunta ¿quién quiere saber? ¿quién quiere saber? pues eso digo yo ¿quién quiere saber? pues ahí está lanza la pregunta el próximo viernes descubriremos el contenido ¿alguien quiere saber? o no quiere saber nadie ¿quién quiere saber? no voy a desvelar claro que no pero nos va a todos y mucho bueno Miguel pues como siempre agradecerte que estés aquí en Radio Torre Pacheco pues eso y hasta el próximo viernes hasta el próximo quien quiera saber que se apunte de acuerdo venga hasta la semana que viene